Hola a todos, hoy les tengo un unboxing rápido de la GoPro Hero 4 No les voy a hacer el review todavía, porque voy a hacerlo junto con otras cosas que voy a traer Así que, bueno, por ahora es solamente el unboxing, así que empecemos La caja es bastante similar a las de las, bueno, es igual a las de las otras GoPros En el sentido de que es un forro de cartulina afuera Y este como stand para la cámara arriba Aquí a los lados trae un par de taps que uno suelta y las pueden ver mejor tal vez Nada del otro mundo Uno las suelta y ya se suelta este cartón Aquí nada más tenemos una cinta que tenemos que remover Alrededor de toda la cajita Y la cámara ya está libre Entonces quitamos esta cajita de arriba Y soltamos Ahí sí, para que lo vean Aquí tenemos el piecillo ahí para no quitárselo todavía Y bueno, tenemos la cámara básica Esta es la GoPro Hero 4 Black Edition Vamos a abrir la partecita esta de arriba para que la puedan ver mejor Lo que quieren comparar a la GoPro Hero 2, que es la otra que tengo Ahí sí se puede notar bien el cambio De grosor y de todas estas cosas Ahí sí se nota bastante más Y pues bueno, eso es todo con el unboxing de la cámara en sí Vamos a adentrarnos aquí Una vez esta tapa Y aquí vienen instrucciones y vienen otros accesorios Papeles, las stickers de GoPro que siempre traen Un extensor para la base que ahorita vimos El cable para cargarla y hacerle updates Estas bases con adhesivo Que es para pegarla en diferentes superficies Y tener la cámara pegada, no sé, al carro A lo que ustedes gusten Y una, un pie un poco más grande Y la tapita ventilada La tapita abierta que se llama Skeleton Que es para un mejor sonido Aparte de eso, aquí está la micro, micro batería que tiene Que la podemos ver acá Y pues bueno, ahora sí eso es todo con la GoPro Hero 4 Si quieren saber más de esto Recuerden que va a ser un review Pero si quieren saber aún más sobre esto Díganme abajo en los comentarios Que quieren saber o que quieren ver Sobre la GoPro Hero 4 más adelante Con otros videos Obviamente la voy a empezar a usar para los vlogs Y otras cosas Para ver qué tal Y también para un review Que estoy pronto por hacer de un drone Que vuela y así Entonces vamos a ver qué tal me sale todo Con la GoPro Hero 4 Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!